A nombre de nuestro Ministro de Educación, Dr. Jaime Savera Chandubí, de la Directora Regional de Educación de Lima Metropolitana, Flor Pablo, y de la UGEL 07, damos la más especial y calurosa bienvenida a todos nuestros estudiantes de la UGEL. Y que son la razón del sistema educativo. Y además son el presente y el futuro del país, por lo cual todos confiamos en que ustedes estudiarán, se esforzarán permanentemente para construir un país grande que soñamos todos. Al mismo tiempo, también saludar a nuestros docentes, a nuestros directivos, que día a día hacen los enormes esfuerzos para educarlos y prepararlos para enfrentar los enormes desafíos del siglo XXI. Y saben nuestros maestros y directivos que cuentan con el respaldo de la UGEL y del sistema educativo para cada día mejorar los procesos pedagógicos. Tampoco podemos dejar de saludar a nuestros padres de familia que hoy nos acompañan en esa triada de estudiantes, personal docente, directivo y padres de familia para hacer un esfuerzo conjunto para educar mejor a nuestros hijos. Gracias también, señores padres de familia, por la preocupación y el esfuerzo que hacen para educar a nuestros niños. Con la seguridad y confianza de que trabajando en equipo seremos la mejor UGEL del Perú y haciendo realidad una escuela pública de calidad, damos por inaugurado el año escolar 2016.